Música Habla con tu corazón antes que nada Y luego me dirás si no me quieres ¿Por qué te empeñas en decirle a todo el mundo Que es solo libertad de mí tú quieres? Música Yo trataré de mil maneras complacerte Pero no vayas otra vez a arrepentirte Y si algún día te decides a buscarme Dalo por muerto aquel amor que no quisiste Yo trataré de mil maneras complacerte Pero no vayas otra vez a arrepentirte Y si algún día te decides a buscarme Dalo por muerto aquel amor que no quisiste Música Yo trataré de mil maneras complacerte Pero no vayas otra vez a arrepentirte Y si algún día te decides a buscarme Dalo por muerto aquel amor que no quisiste Yo trataré de mil maneras complacerte Pero no vayas otra vez a arrepentirte Y si algún día te decides a buscarme Dalo por muerto aquel amor que no quisiste Música Dalo por muerto aquel amor que no quisiste